Buenas noches, hoy estamos con el gran maestro Carlos Restrepo desde aquí de Barranquilla. Bueno, el maestro Carlos nos va a hablar sobre sus inicios, sobre su escultura, sobre sus trabajos artísticos. Aparte de eso, pues es el primer barranquillero que estamos entrevistando, el primer barranquillero. Fíjense que ahí está al fondo sus obras y vamos a hablar un poco de ellas. Maestro Carlos, ¿cómo está en esta noche de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Doy un saludo a todas las personas que siguen el programa que tú estás llevando a cabo y por el cual me es grato ser el primer barranquillero que voy a participar dentro de la programación que tú llevas con esta actividad. Gracias, maestro. Maestro, para comenzar, yo tengo una frase importante. La frase es, los que te fueron no hacen falta y los que hacen falta son los que vendrán. Esa es la nueva frase de hoy. Entonces, perfecto. Maestro, mire, ¿cómo comenzó? ¿En qué año comenzó su carrera artística? ¿En qué año, aproximadamente? Aproximadamente, te voy a dar fechas precisas. Yo ingreso a Bellas Artes en 1970 a raíz de una relación personal que tenía con Antonio Arrieta, ingresado también de la facultad con Efraín Arrieta. Y ahí me doy cuenta, en los años 70, que comienzo el programa de Bellas Artes, que es una vocación que yo no había descubierto. Entonces, en los años 72, ya después de dos años largos, comienzo a trabajar, me inclino por la escultura. Yo soy muy buen pintor también porque aprendí técnicas de pintura y porque cuando uno nace con un talento, hay cosas que no hay que enseñárselas. Entonces, me orienté hacia la parte de escultura, de lo cual no estaba muy conforme con la temática y el pensur de escultura. Era un señor llamado Emilio Moraz, italiano, que trabajaba en barro moderado, y yo era muy reacio para trabajar con el barro. Entonces, yo le dije, vea, maestro, yo no quiero trabajar con barro, yo quiero trabajar con metal. Entonces, le voy a pedir el favor, si usted me puede calificar lo que yo hago. Y entonces, él de buena fe me dijo, bueno, yo voy a aceptar que usted haga lo que usted quiere hacer. Entonces, me dio la libertad de yo poder seguir con mis inclinaciones hacia el metal. Eso fue en los años 72, exactamente. 1972. Sí. Siempre, bueno, siempre tiene esa experiencia, ¿verdad?, que caracteriza a algún artista, porque la experiencia no se improvisa, sino lo hace a uno mucho más grande. Maestro, yo tengo aquí unas pantallas para compartir sobre su obra. Entonces, quisiera que usted las viera y hablaras un poco de esa obra. Dice, obras del maestro Carlos Restrepo desde Barranquilla, Colombia. Lápices diversos, acrílicos sobre madera, objetos de uso cotidiano. Maestro, bueno, pero sí se ve que el comienzo de la obra aparecen, pues, técnicas fundamentales, como es la pintura, se ve, pues, el manejo hiperrealista de lo que es la obra. Sí, sí, yo, modestia, porque no me gusta vanagloriarme ni darme la ser un gran artista. Yo soy muy buen pintor, pero mi realización y lo que me llena a mí es trabajar en las tres dimensiones, es trabajar en esculturas. Entonces, yo tengo una serie de trabajos que hago cuando no tengo material para hacer mis esculturas, trabajo con metales, con pintura, perdón, en acrílico. Es la técnica que más me ha gustado y que más siento en cuanto a la parte de las artes plásticas de la pintura. Exacto. Aquí vemos también escultopinturas, lápices, esculturas, apropiación de objetos instalados sobre bloques de madera. Esto es como utilizar esos medios que uno hace y que utiliza para escribir y los convierte en las tres dimensiones. Sí, sí, yo fui y me jubilé como docente del área de educación estética y apreciación artística del programa INEM. Y en el programa INEM los niños trabajan mucho, utilizan mucho lápiz. Entonces, yo comencé a reciclar todo pequeño pedacito de lápiz, lo que se llama un cabo de lápiz, y hice un frasco grande de esos de donde viene la salsa de tomate que usan los que preparan ostras, y me di cuenta todos los detalles y posibilidades que tenían los lápices en el trato que le daban las personas. O sea, cada persona le hace una seña, una huella a estos lápiz. Entonces, yo descubrí que estos lápiz, por decir, desechos de lápiz, podrían prestarse para trabajarlos como expresión o comunicación visual. Entonces, comencé pintándolos. Y después de pintarlo, me di cuenta que ellos, independientemente de la representación de la pintura, la realidad de los lápiz es también expresiva. Entonces, comencé en esta obra, que es esculto-pintura, a mezclar dos elementos expresivos, que son la pintura y el objeto, la apropiación de los objetos. Nosotros los artistas somos las personas más libres del mundo para hacer lo que uno quiera. Nadie le puede objetar a uno. No puedes hacer eso. Entonces, yo me di cuenta, bueno, pero si yo tengo esa libertad que se llama la libertad poética, que dijeron los gadaístas, algunos artistas, pues yo puedo seguir con esa libertad poética. Correcto, correcto. Correcto, sí. El artista debe ser libre y debe expresar todo lo que siente. Sí, yo me imagino, pues que yo también fui docente en un colegio de niños y yo veía que ellos botaban los lápices. Cuando se acababa la clase, aparecían una cantidad de lápices tirados en el piso. Entonces, pues yo los recogía y entonces los amontonaba. Cuando llegaba el dueño, pues yo se lo entregaba, porque en realidad ellos te daban caer las cosas. Pero en fin, había que aprovechar esos cabos de lápices también, sí, convertirlos en una obra de arte. Bueno, aquí seguimos con la segunda. Aquí está ya otro cuadro, otra pintura sobre lo que era el acrílico sobre madera. De lo que el maestro ya estuvo hablando, que siempre estuvo con el hiperrealismo. Aquí están los lápices ya ajuntados, ya para hacer una obra de arte, lista para construir. Aquí están ya... Perdón, en esa imagen que hay de donde están todos los lápices amontonados, yo tengo una serie también que de pronto no son muy conocidas y son fotografías digitales. Estas fotografías digitales son hechas con estos lápices. Yo recuerdo que cuando niño había un juego que uno tiraba un poco de lápiz, entonces tenía que irlo cogiendo, separándolo uno por uno sin mover ninguno. Entonces, el que movía uno perdía el juego. Entonces, yo recurrí a ese juego, hice una serie de imágenes digitales que tengo inéditas. Casi nadie me las conoce y me las conoce en algunas publicaciones que he hecho, pero a nivel de exhibición, de muestras, nadie las conoce. Nadie las conoce todavía. Correcto. Vamos avanzando aquí, vemos ya el conjunto de lápices. Ahora viene algo bastante interesante, que es una obra en ensamblaje que aparece en varios libros. Yo pienso que, bueno, esta sí no la tengo, pero sí tengo la obra individual de cada uno de los ensamblajes. ¿Por qué no nos comenta un poco sobre esta obra, que son varios libros? Sí, hay algo importante, es que es una técnica muy personal, la cual yo descubrí a raíz de un dibujo que estaba haciendo con mi esposa, que era modelo, y es que al poner un objeto frente a uno, claro, mi mujer no era un objeto, me di cuenta que todo estaba observado, porque una cosa es la gran diferencia que hay entre observar y ver. Todo el mundo ve, pero no todo el mundo observa. Entonces, yo llegué a la observación y análisis de que todo lo que veamos están en planos diferentes, o sea, primer plano, segundo plano, tercer plano, entonces descubrí que con los libros yo podía representarlos en planos. Estas técnicas se llaman planos relieves con láminas de aluminio. Entonces, parece ser que tuvieran profundidad, mayor profundidad, pero son mínimas la profundidad que tienen, porque aprovecho ese engaño visual que hace la perspectiva, que es que las cosas, a medida que se alejan, se empequeñecen, y a medida que están más cerca, se engrandecen. Entonces, este fenómeno lo aproveché en estas técnicas de los planos relieves, tanto como el tema individual con libro, o el tema colectivo de grupos de libros. Y otro concepto de este trabajo es que descontextualizo el elemento del libro, porque el libro siempre ha sido un elemento para leerlo, para tenerlo en bibliotecas públicas o privadas, pero nunca los libros han sido interés de obra visual, o sea, que solamente para verlos, y no para leerlos. Este libro, que aparece aquí en la imagen, este libro es como de aluminio. Sí, son de aluminio. Todas las hojas y todo el material que usé es de aluminio. Es de aluminio, sí. Bastante laborioso, sí. Bueno, ahí aparece ya, me imagino, pues que cuando uno ojea el libro, uno mete el lápiz para no perder por dónde va, o sea, para dónde va la historia y todo eso. Correcto, correcto. Esta otra, otras imágenes de este libro. Ese es un múltiple, o sea, yo hice una, son unas libreticas pequeñas, lo que llaman la agenda de bolsillo. A mí me ha, siempre he amado el tricolor. El tricolor por dos razones. Una, porque son los tres colores básicos principales, primarios, y porque son los colores de nuestra bandera. Yo he utilizado, en este múltiple, utilicé amarillo, azul y rojo. Dice, agenditas amarillas, agenditas azules y agenditas rojas. Correcto. Maestro, aquí vemos ya la historia diferente. Aquí cambia la historia. Aquí vemos ya unas fotos de unas obras donde aparecen unas botas y un machete. ¿Es algo relacionado con el campo o con los campesinos? Cuando yo comienzo a utilizar los machetes es porque reflexiono sobre la utilización que le vienen dando a los machetes. Y los machetes son una herramienta de trabajo para el campesino. Pero también son un arma, un arma corto, largo, no, largo, punzante, porque no son cortas, largo, punzante, y también han sido utilizadas violentamente. Entonces, yo me doy cuenta, bueno, los machetes son completamente rectos. Yo soy un escultor, entonces a mí me interesa la movilidad, la plasticidad, el movimiento, y las formas en el espacio. Entonces, comienzo a trabajar con los machetes ya no totalmente en su posición real, sino una posición o forma completamente artística, escultórica. Sí, ahí se ve que, dice, hecho en Colombia. Entonces, aparece la elaboración de ese machete, pues no es un machete común y corriente, porque si fuera un machete común y corriente, él se quebraría, porque creo que es de acero. Entonces, esta herramienta es hecha manualmente por usted y veo que tiene ahí también cachas en resina. Sí, sí, yo tengo en mis esculturas, tengo objetos reales, que son objetos apropiados, intervenidos, objetos manufacturados por el artista, que son como los machetes, que son completamente hechos por mí, o sea, en platina de aluminio, al calor. Yo utilizo un soplete de calor con gas propano para hacer doblaje y tratamiento del metal, tanto en objetos autónicos como en los empujados y otro tipo de técnicas dentro del metal. Porque yo me apasioné por el aluminio, que es una cosa tan jodida, como decimos los pacientes. Cuando uno se enamora de algo, yo me enamoré de el aluminio, como me enamoré de mi esposa y me enamoré de el aluminio. Miren esas cosas, ese movimiento que tienen los tres, eso no lo puede dar uno con un machete real. Y se quebraría instantáneamente. Sí, se quebraría. Y aparece una obra que se llama Trío de Machetes. También ya vemos aquí ya lo que es una instalación, maestro. Vemos aquí los flores de la bandera de Colombia, vemos unas ciertas, también machetes y todo eso. Vemos también lo que logramos leer, que es una instalación. Maestro, ¿qué es una instalación? Sí, una... Para la gente que no conoce, para las personas que no conocemos, que no conocen, ¿qué sería el significado de una instalación? Sí, una instalación es una obra de arte compuesta por diferentes elementos que pueden ser separados individualmente o independiente, pero en la instalación se integran todos dentro de una unidad llamada obra de arte. Las instalaciones también se llaman espacios ambientales, porque cuando cubren una área mayor en el espacio donde ella se muestra, se convierten en espacios ambientales. Esta instalación se llama, los machetes con la bandera, se llama Hecho en Colombia. Es haciendo una referencia apológica a la violencia en Colombia, porque resulta que nosotros estamos envueltos en un país violento de hace años. Entonces, uno no es insensible ante esta situación. Entonces, eso me llegó y cogí, mezclé las botas, que eran unos objetos... Consigui un amigo policía y le compraba botas de segunda allá, botas bien acabadas. Entonces, reuní una serie de botas y mezclé las botas con una escultura de los machetes. Bueno, aquí está la clave. Los machetes pueden hacer aquí no solo parte de la formación estética de un machete, sino también de la violencia que se representa con el machete. Y la violencia que se vivió en Colombia, sí. Entonces, aquí aparece también otra que se llama Marcha contra las Minas Quiebrapatas. Entonces, también es casi la misma definición de... Sí, connotación, definición de temas. Sí, sí. Lo único es que este tema ya es haciendo referencia a un fenómeno que se da en el campo. Y es que los campesinos, niños, hay niños que han sido cercenados sus piernas por pisar una mina antipersonal. Entonces, a mí me llegó eso mucho. Entonces, bueno, la gente hace cosas y protesto y escribe, pero yo soy un artista plástico visual. Entonces, yo quiero hacer una marcha, pero como no podía hacer la marcha con personas, bueno, voy a hacerla. Yo ya fabriqué una serie de explótices con papel periódico, compré meché, compré zapatos, fabriqué. Yo aprendí también a fabricar muletas. Yo hago muletas en PVC. O sea, tú las ves y dices, ay, una muleta, porque tiene su forma, pero no pueden ser usadas por muletas como muletas porque son hechas en PVC. Sí, son obras de arte, son endebles, lógicamente, hechas para que no tengan ese peso que tiene la muleta. Se puede trasladar, por decir, a diferentes partes. Se desarma y tú las metes en Guacal y después las ensamblas cuando vas a mostrarla. Entonces, esta obra nace de una convocatoria que hubo para el noveno premio Luis Caballero en Bogotá en el año 2017, en el cual participé y no gané, pero no me importó que no haya ganado, pero sí gané en cuanto a mostrar una expresión, una comunicación de la violencia. Entonces, utilicé muletas, encaminadores, sillas de ruedas, prótesis, todos los elementos ortopédicos que utilizan las personas que han tenido problemas de discapacidad por accidentes con las minas antipersonales. Ya, yo tengo esa, ahorita la vemos porque vamos como en orden y yo creo que iba saliendo ahorita la de las muletas. Esta obra ya es el significado o el resultado de lo que se habla, pues de lo que es la violencia en sí y este es el significado. Me imagino yo que eso es lo que se quiere transmitir aquí. Sí, yo pertenezco a un grupo internacional que se llama Maestro de la Plástica Internacional de México. Este en México hay una costumbre de que le hacen fiesta a la muerte. Entonces, ellos me invitaron para una exposición individual, virtual, este año y en noviembre. Y yo, bueno, ese miércoles no tengo nada referente a la imagen de la muerte. Y bueno, entonces recurrí a hacerme una calavera en láminas repujadas con repujadores y participé con esta muestra, la cual ha sido un exitazo para los mexicanos porque tocó algo que ellos les gusta y llaman, que es la fiesta de la muerte. Fiestean la muerte como algo bacano. Bueno, aquí vemos también, esto es un relieve. Podría decirse que es objeto escultórico. Bueno, ahí está siendo una seña de algo. No sé qué puede significar esa seña, si es alguna referencia, alguna protesta. Sí, es como clamor, como clamar. Se llama emergente negro, o sea, hay un clamor de parte de la raza negra, no tanto aquí, sino en los Estados Unidos, porque han sido maltratados, ofendidos, denigrados. Aquí no tanto, pero sí, aquí sí hay. Le voy a hacer una dentuta de mi papá, que en paz descanse. Yo una vez estuve viviendo en Bogotá con él, por eso me vine del lado de él para seguir viviendo con mi mamá, porque tuve un amigo moreno, no es negro, y una vez lo llevé a la casa, entonces él me ha dicho, vea, si usted quiere vivir aquí conmigo, no traiga negros a mi casa. Imagínese, pero si este man es mi amigo, papá, entonces no, haga lo que quiera, bueno, me viene para Barranquilla, porque como es posible que haya una denigración y un respeto hacia la raza negra. Yo soy blanco y amo todo, para mí, no hay diferencia entre el color de la raza. La humanidad, la humanidad en general es admirable, claro, precisamente. Bueno, aquí vemos ya, corazónada de martirio, con negro, pues sí, ahí está la imagen. Sí, es algo, tanto como el anterior, como esto, hay muchos objetos que yo encuentro, esas son técnicas de objetos encontrados, y los utilizo para ensamblarlos. Esto tiene mucha influencia, porque uno puede decir que hay cosas que son completamente originales de Bernardo Salcedo, que utilizaba manos de muñeca para hacer estas cosas, entonces a mí me llamó la atención, bueno, yo las voy a utilizar, pero están en el cual, que se demuestra que son manos de muñeca, no las mimetizo, porque Salcedo lo que hacía era que las mimetizaban, y uno dudaba si eran manos de muñeca o qué era. Entonces yo sí las utilizo realmente como eso. Bueno, vemos aquí también, viene la otra, aquí está la misma, me imagino que tiene mucho que ver con la anterior, porque tiene la mano y los brazos son negros también. Sí, 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 estos son corazonadas, emergentes negros, corazonadas negras. Si ves, el corazón está hecho con alambre de púa, igual que la anterior. Yo veo que tiene unas obras en el fondo, en la parte de atrás de usted. No sé si de pronto usted las podría mostrar y describirnos un poco de lo que es los enlatados de la Sierra Nevada, que creo que son los que están ahí atrás. Sí, sí, son los que están atrás. Para un salón nacional, yo venía trabajando con las latas de sardinas. En una Semana Santa, cuando todo el mundo come sardinas, encontré las latas de sardinas, varias latas, entonces, bueno, pero estas latas pueden ser soporte para una obra. Entonces comencé a hacer paisaje de la Sierra Nevada de Santa Marta, dentro de las latas de sardinas. Entonces pensé también, bueno, pero esto es muy pequeño, es muy mínimo. Entonces comencé a hacer lo que hacen en los supermercados, que hay en épocas más anteriores a ahora. Habían, por ejemplo, FAT tamaño mediano, FAT tamaño coloso, FAT tamaño familiar. Entonces yo dije, bueno, los enlatados también pueden ser enlatados, 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 familiar, enlatados. Entonces comencé a hacer una serie de enlatados de diferentes tamaños. Los esmaltabas, las montañas las esmaltabas en colores. ¿Por qué razón? Porque yo quería, quería, no, he representado como el hombre ha acabado con el color de la naturaleza, ha depredado la Sierra Nevada. Entonces esta serie que presentó en Salud Nacional, que era una obra compuesta por 42 piezas, o sea, la más grande que es en macro, y así venía en escala. De mayor a menor. De mayor a menor. Ocupaban 3 metros de, 3 metros de alto por 6 de largo. Era una obra inmensa, era grande. En Salud Nacional, cuando hay una anécdota con esto, cuando están y se abren en el Salud Nacional, yo estoy ahí frente a mi obra y llega Edgar Negri, el maestro que pasa el cáncer, y me dice, oiga, maestro, usted es un verdadero trabajador. Eso me emocionó mucho y siempre lo llevo en mi mente. Me emocionó, usted es un verdadero trabajador. ¿Cuánto tiempo se tiró usted para hacer todo eso? Usted se dice, no, maestro. Largo, como varios meses, me dice, lo felicito, es un verdadero trabajo. Me ha dicho el maestro Negri. Entonces a mí me estimuló. Hay cosas que nos estimulan aún más. Una de las cosas que me estimuló en toda mi vida para seguir adelante con el trabajo de irme tal es esa expresión de paz, descanse en Edgar Negri. Ahí vemos, ahí vemos, pues, la obra ya es puesta, creo que está en el museo acá del Atlántico. Ahí está el maestro y está el maestro también en Gustavo García, que lo vemos ahí también. Y Miguel, te parece que está también. Bueno, pero inicialmente esta obra tiene la posibilidad de montarse de cualquier forma. Entonces yo en el Salón Nacional la monté simbólicamente como una montaña. La colina, la cúpida de la montaña, la más grande, venían bajando hacia los lados hasta crear como una montaña. Yo la he montado de diferentes formas. Mire, ahí la monté en otra forma. Entonces da la posibilidad de, como una instalación, montarla de la forma que uno se acondicione al espacio donde la va a mostrar. Correcto, sí, ahí está. Aquí vemos ya otra. Vemos, esto hace parte también de la misma, o esta es una obra, es un detalle de la creación, de una recreación. Aquí está. Eso es una obra hecha ya ahora en pandemia. Es un repujado, esmaltado el calor. Yo también aprendí, no, que aprendí, sí, investigando de la utilización del soplete para esmaltar el metal. Entonces lo utilizo porque, ajá, es una técnica artesanal, pero las técnicas artesanales también pueden servirle a uno. Como así, todo tipo de técnicas que uno pueda explorar y utilizarla en su obra para expresarse o comunicarse o crear es positiva, no es negativa. Maestro, ¿esto podría decirse que es un Colán 3D o el Colán 3D existe? Este, bueno, Colán 3D es, puede que exista, pero para mí es un ensamblaje, una construcción, porque la diferencia entre el Colán, no 3D, el Colán, lo que es Colán, es la utilización de recortes, de imágenes, de objetos que ya han sido elaborados por otra persona diferente al artista, mientras que este tipo de ensamblaje, todas las piezas que la conforman o que llegan a ser un Colán son independientemente hechas y elaboradas por el artista. Esa es la gran diferencia que existe dentro del Colán 3D y el ensamblaje o Colán escultórico. Ya, maestro, una pregunta, ese elemento que está aquí ¿cómo podría llamarse a este elemento? ¿Es algo, elemento intervenido o pues objeto escultórico? ¿Cómo sería eso? Sí, ese es un objeto escultórico intervenido, porque yo solamente utilicé de lo real el mango de la brocha y los pelos de la brocha. Lo demás yo lo hice que es la parte metálica, yo fabriqué en aluminio esa parte y lo otro el color que cae es resina de poliéster derramada. ¿Y eso tiene algún significado conceptual a ese color rojo de la pintura? Sí, ese objeto se llama pintura de brocha como escultura de brocha gorda, porque hay un dicho por ahí muy popular que dice pintor de brocha gorda, pintura de brocha gorda, este no, este es escultura de brocha gorda. El color rojo es muy simbólico, es un color muy, a pesar de que es el color de la sangre, de la violencia, también es un color de alegría para mí. En ese momento lo represento como un color alegre, un color vivo, 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 ese es el color vivo, el color rojo. Bueno, estas, estas, me imagino que relata esa historia que usted contó sobre el paseo por el boliche con Antonio Carlos. Sí, sí, esos son, fíjense, cómo evolucionan las cosas, ya es, en esa época, eso fue en los años sesenta, 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 década del setenta, se usaban todavía los, todos los desodorantes en envases de aluminio, ahora no, ahora todo es plástico, ya, todo tú consigues, raro, los centríficos también eran de aluminio, entonces, yo cogía los objetos y los despintaba, a veces pintarlos, los despintaba, entonces, esos objetos le quité toda la pintura de, 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 el envase y fui quitándola, le quitándola hasta que quedó el objeto completamente de aluminio, esa es una secuencia. Sí, sí, muy, muy interesante la secuencia, este, bueno, aquí vemos aquí, nos volamos una partecita porque quería comentar sobre, sobre esto, ya habíamos hablado pues poco de lo que era la, la convocatoria esa de Luis Caballero, usted habló un poco de esa convocatoria, aquí están las esculturas de las muletas, ya, como para un espacio público, aquí se ve ya compartiendo esa escultura, el espacio público, y se vea pues atrás la ciudad, vemos aquí también por dónde van los transmilenios y eso es en Bogotá, ¿verdad? Sí, eso es en Bogotá, hubo una convocatoria abierta que se llamaba eh, obras de arte a cielo abierto para hacer una escultura en esa rotonda de la 19 con, 19 con qué es, con cuarta, no me acuerdo ahora exactamente, en la rotonda de la estación de las aguas, yo participé ahí y hicieron, todo el mundo quedó inconforme con la selección que hicieron de esa escultura, que eso era una, es una escultura sonora, pero no suena, nunca suena, entonces la gente se ha especulado, cuando decían, es una escultura sonora y sin sonido, entonces yo participé en ese evento que era una convocatoria abierta a nivel internacional, yo he participado en esas dos convocatorias importantes porque uno debe tratar de penetrar, penetrar, donde parece ser que es impermeable. Bueno, y bueno, ya para terminar maestro, cuéntenos un poco sobre esta serie de tenedores, qué significa eso, sería, pues lo que vemos, sería como la falta de alimentación para la gente pobre o algo así relacionado con eso. Sí, sí, este, fíjate, yo nunca había pensado en eso, pero las obras de arte tienen una subjetividad que las personas que las ven pueden sentir o hacer un tipo de apreciación que uno no pensó. Uno aprende cuando hace su obra y la pone al público, uno aprende cosas que no sabía. esa que me acabas de decir, no lo había pensado, no lo sabía, pero sí, puede ser así. Pero básicamente a mí me interesó ahí la descontextualización, como te había dicho en otros casos, coger los objetos reales que tienen un contexto, por ejemplo, los tenedores son solamente para comer, para coger la comida, cuando no comen, pero nunca los tenedores habían sido considerados como objetos de obra de arte, como escultura, para contemplarla, en el cual yo utilizo la movilidad, el ritmo escultórico en los tenedores. Entonces, resulta que los tenedores se paran sobre sí mismos y en lo real ningún tenedor se para sobre sí mismos. Sí, sí, sí. Es bastante, sí, bastante. Bueno, aquí vemos esta de resina de poliéster que aparece la mano, se llama mano que mano queda siempre, recibe, mano que queda siempre recibe, correcto, así es, es una parábola, prácticamente. Es una parábola, es una palabra bíblica, yo, en un momento dado, fui a, fui a cristiano evangélico, ya, asistí a una iglesia cristiana evangélica, entonces, muchas cosas aprendí de la Biblia, y es que es mejor dar que recibir, que alegramente recibe, o sea, la vida es como un numerá, lo que tú tiras, se te va a devolver, entonces, yo siempre actúo así, yo veo, tengo un señor indigente que siempre lo va a ir sentado todos los días, le doy algo de dinero, le doy dos mil pesos, para que el deseo no lo tome, para que el deseo no lo tome, y no pienso en que me va a devolver, como me he dicho antes, como el numerá, pero sí me doy cuenta que me pasan cosas que no he esperado, o sea, que me hacen propuestas financieras, que digo, ¿cómo así? ¿tantos millones? Sí, bueno, dije, pero es por esto, porque todo lo que tú des, vas a recibir, entonces, las manos, eso, uno las manos siempre utiliza para trabajar, para comer, para hacer cosas, pero casi muy pocamente uno quiere dar, quiere dar, y yo sí tengo ese corazón de dar cuando pueda, porque sé que la mano que da, va a recibir. Correcto, maestro, la pregunta más importante de toda la charla, es la siguiente, maestro, ¿qué debe tener una obra de arte para hacer una obra de arte? ¿Cómo construiría usted una obra de arte para convertirla en obra de arte? Sí, ¿qué componente debe tener si tiene algo estético, algo, el mensaje, bueno, en fin, no sé. Sí, toda obra de arte tiene que tener un concepto, o sea, un mensaje, una comunicación en cuanto a la parte conceptual de la obra, o en cuanto a la parte comunicativa, expresiva de la obra. Fuera de eso, debe tener una forma, una forma, una estética, lógicamente, la palabra estética encierra también belleza, pero la palabra estética también puede encerrar cosas que no son bellas. entonces, por eso uno hace obras de arte que de pronto no pueden ser bellas, pero llegan a ser obras de arte por eso, porque tienen un concepto, un mensaje, un ritmo, una plasticidad, una espacialidad, entonces, eso es lo que debe conllevar toda obra de arte, ya sea de tipo bidimensional o de tipo tridimensional. Muy, 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 exactamente, sí, muy perfecto, muy exacto. Maestro, bueno, ya para terminar, tiene algo que agregar ya para terminar pues a la charla, o sea, no sé lo que usted diga, ya para terminar, para cerrar todo esto. Sí, para terminar, para acabar la charla, le digo a todos los compañeros artistas que no nos desanimemos y que sigamos trabajando adelante así haya todas las dificultades porque en la vida nada es fácil, la vida tiene dificultades, entonces, no decaigamos de ánimo, sigamos constantes, sigamos constantes en la producción de arte, de pronto hay momentos que nos sentimos que no queremos seguir trabajando que lo que estamos haciendo no es el resultado que nos da el resultado que nosotros esperamos pero no despertamos el ánimo y para adelante es para allá. Claro, correctamente. Maestro, lo último es que usted es hincha del Junior, me han dicho o es hincha de la Selección Colombia. Yo soy hincha yo casi no soy hincha de equipo pero sí siempre seré hincha de Colombia. Bueno, si digo Junior sería regionalista yo no soy regionalista de Colombia. Por un lado, hablando de deporte, el deporte que más me gusta que practiqué es el béisbol. El béisbol, de los caimanes acá de Barranquilla, por lo menos ahora mismo ya se está llevando a cabo un evento acá en el estadio es garrentería. Bueno, yo me puse esta camiseta porque a mí me gusta el fútbol y aquí está hincha del Junior. Bueno, ya estamos casi para coronar, estamos casi que si ganamos tres partiditos más ya somos campeones de Colombia. que me tenía que poner la comiseta de Colombia. No, no importa. La tengo en el corazón siempre en Colombia. Correcto. Bueno, ha sido un placer estar con usted y un placer pues que todos acá nos vean y pues ya podremos decir que el futuro artístico está prácticamente pendiente para el próximo año. Tiene expectativas todavía haciendo obras ahora mismo. Sí, ahora mismo estoy aprovechando el contexto de la pandemia en la época de confinamiento con lo que es virtual. Estoy trabajando con el grupo Maestro de la Plástica en varios eventos y ya tengo una América Nuevo Horizonte que es para comienzos de año ahora el 19 de diciembre tengo otra también con este grupo que ellos están trabajando a nivel internacional yo me conecté con ellos por mi inquietud que decía ahorita que no decaigamos el hambre no, que cegamos como la cucaracha que la están barriendo encima. Entonces yo soy así entonces me metí por ahí con algo que descubrí en la parte virtual y estoy conectado con esta gente y trabajando, trabajando. entonces tengo planes para muchas cosas con ellos. Correcto. Bueno Maestro entonces nos vemos en la próxima y estamos ahí UAP. Bueno. Le doy muchas gracias y que siga trabajando con ese ánimo que tiene. Bueno, bueno, muchas gracias Maestro por estar aquí con nosotros. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.